Ya todo lo que es el texto del documento ya se entregó. Está ahorita en proceso básicamente lo que es la producción de un video que se va a presentar el día del informe, que va a ser el día 10 a las 8 de la noche. Esa es la fecha ya definitiva del informe en el Centro Cultural Paso del Norte. Y se va a entregar el día 9, como marca la ley, el día 9 se entrega al ayuntamiento el documento completo por escrito que debe entregar el Presidente Municipal, el señor Enrique Serrano, a los regidores del hecho de implemento. Y ya la presentación, digamos, pública para la población será el viernes, el viernes 10 a las 8 de la noche. Acompañada del mensaje político. Va mensaje político, efectivamente, nos acompaña el señor Gobernador también, hasta donde sabemos. Y yo creo que va a ser un evento interesante en el sentido. ¿Todo este evento qué presupuesto tiene? Ese lo desconozco, confieso que no conozco el presupuesto, eso lo puede conocer el tesorero directamente, porque cada dirección general quedó encargada de un área. Una gente va a atender prensa, otra área va a atender a los invitados especiales, otra área va a atender y cada uno va a tener su propio presupuesto, su propio solicitud de presupuesto. Y ya directamente el tesorero les dará la administración correspondiente. Y él se retenerá el total del evento. Oye, director, en otro tema, sabemos que se le entregó el premio de transparencia al ayuntamiento. ¿Cuándo se lo entregarían? Bueno, esto hay un evento especial siempre. El año pasado fue en diciembre, si mal no recuerdo. Entonces va a depender mucho de las propias calendarios que tenga la Secretaría, digo, el IFAI y el CHITAIP para llevar a cabo esto. Entonces puede ser cualquier día. Las reales cosas es que no sabemos exactamente la fecha, lo único que sabemos es que hemos tenido una calificación bastante buena y se ha trabajado. No tienen mucha información de parte del municipio. Lo curioso es que cada vez se solicita más de los ayuntamientos y sí es una carga fuerte para estar notando esta información. Pero bueno, finalmente es importante que la ciudadanía la tenga en la mano. Hay organismos no gubernamentales como Plan Estratégico y CIMAP que obviamente ellos continúan señalando que no existe otra transparencia básicamente en el manejo de los recursos. ¿El ayuntamiento está...? Sí, nosotros de acuerdo con la ley y de acuerdo con la información que tenemos entregamos a tiempo y de acuerdo como lo establece. A veces las organizaciones no gubernamentales están solicitando alguna información adicional y de acuerdo con el comentario que hizo el presidente Serrano en algún momento dijo que las reales estaban dispuestas a entregar la información que ellos estuvieran requiriendo. Lo que sucede es que hay información a veces que es por seguridad, que no se puede presentar. Y como por ejemplo, cuánto gana exactamente una persona, el nombre de una persona. Se pone a los tabuladores. Pero ya en particular es muy complicado porque todavía no tenemos los niveles de seguridad a nivel nacional suficientes. O que ganó una empresa, un contrato. A veces se dice cuánto es, qué tipo de obra, pero no sea la dirección de la empresa, no sea el nombre de la empresa, pero sí se dice que se ganó. O se ganó solamente el nombre de la empresa, no se dice cuánto. Precisamente por cuestión de seguridad. Pero está marcado en la ley, está marcado por el propio ICHITAIP en los acuerdos de reserva. Y nosotros nos apegamos específicamente a la ley. De tal manera que también buscamos que las organizaciones identifiquen esto, conozcan esto y estén al pendiente de que así es.